Ok, yo quiero empezar esto Hace tiempo que no salgo ¿Quiénes no han salido aquí hace un tiempo? Y están saliendo hoy esta noche Bastante gente, ¿verdad? Ok, yo quiero que todos los agarres un trago Y vamos a hacer un brindis esta noche, por favor Porque es una noche especial El mío viene después de esto Viene, viene, viene Ahí viene, ahí viene Resolviste, resolviste Váyanlo, ¿sabes? Ok Pero hoy tengo el placer de presentarle a ustedes Un artista que tiene más que talento Tiene humildad Tiene carácter, personalidad Pero más importante, perseverancia Porque creo que a veces cuando nuestro pasado Nos deja huellas Y a veces en el presente Se lo hacen difícil de vivir Pero siempre estamos esperando que haya un futuro Con ustedes me dicen Santos Gracias a todos por venir de corazón Gracias, bro Oye, so, tenemos como dos años ¿Sí sentaron? La última vez fue en el primer disco Hace dos años casi Hace dos años Estamos hablando sobre el pasado ¿Verdad? Cosas que a veces nos llevan a sentirnos de cierta manera Nos llevan a escribir ciertas cosas Pero al mismo tiempo nos dan lecciones Que nos llevan a lo que estamos hoy Vamos a hablar un poquito sobre Ese disco que tú escribiste Y ese EP Háblame de él Bueno, básicamente Este disco nuevo Se estrenó hace cinco días Cinco o seis días Representa el futuro Es la tercera parte De un concepto de trilogía Del que he venido trabajando 1996 Que fue el comienzo La primera entrevista que tuvimos Que estuve conversando contigo Que te conocí Presentamos ese Después vino el segundo 2K21 Por acá está El hermano Yorkie Director Hice el video de Bésame Uno de los primeros videos El video del Lowkey Con el pana J Iluminar aquí en la casa Un aplauso aquí Al pana J Y ahora estamos en Tricky Que es la tercera parte Que representa el futuro Y bueno Yo creo que Todo esto se ha visto reflejado En el avance De mi carrera Gracias a Dios So Hablaste de De esta trilogía Trilogy Que yo a veces en mi español No me digo lo que Hablaste del Trilogy Pero háblame un poquito más De 1996 Y que fue la importancia De ese proyecto Y que representó Ese proyecto Hermano El comienzo Yo no sé si vienen unos visuales acá Que estoy como que sirviendo unos tragos Yo soy mesero En un restaurante En Tulsa Ocranoma Y tengo pues Esta carrera On the side A la mano Junto con Juti Hemos estado empujando esto Y pues básicamente En 1996 Fue el comienzo De todo Fue lo que me dio Como que el carácter de autista Me ayudó a encontrarme A mi mismo ¡Epa! ¡Hey! La botella La botella La botella La botella La botella Te lleva esa experiencia con eso Háblame ahora Cómo llegaste a 2K21 Right Que fue en el presente ¿Y qué significa Estar viviendo en el presente Para poder hacer un proyecto como ese? Hermano Significa Hacer lo que tienes que hacer Trabajar Tratar de entender Tú alrededor La gente que te rodea Escucharlos Ver en qué De qué forma Puedes tú aportarle a ellos Y de qué forma Ellos pueden Pues aportarte a ti Pues de sana forma Así ha sido Con 2K21 Con 1906 Con 3K Sabes Todo ha sido una evolución He tratado de En cada uno Pues plasmar Un sonido diferente Historias diferentes Como esta Esto Es el restaurante Donde yo trabajo Y eso fue básicamente El final de mi shift Yo le dije Hermano Vamos a hacer video De esta canción Terminando el trabajo Como un día regular Yendo a casa Terminando de trabajar Llego a mi estudio Me pongo a grabar Me preparo algo En la casa Estoy ahí vibrando Con mi música Y pues básicamente Esa ha sido mi vida Y sabes Simplemente estamos Tratando de impulsarlo Y de tratarlo De llevar a Una audiencia Más grande Así que Vamos a ver ¿Qué tal les parece? Ok Dame uno Porque yo no sé de vino A mí Háblame de romo De vino Yo no sé mucho De romo Sí Puede ser un verla Un verla Se viene seco ahí ¿Seco? Sí Ruf Ok Vamos a lo que vinimos Estamos ahora En este nuevo proyecto 3K Que viene hablando Sobre el futuro ¿Qué trae el futuro Para Medici Santo? Ey Salud muchachos Gracias Amén Amén Salud Aquí voy Mala suerte Hermano Ahorita estamos Enfocados En Ya tratar De impulsar El Pues el proyecto Que ya tenemos En la calle En las canciones En los videos Estamos ahorita Este sería El octavo concierto De la gira Vengo de hacer Unos conciertos Allá en Tulsa Ahora acá Tenemos el próximo En noviembre Entonces yo creo Que de aquí En adelante Seguir sacando música Seguir expandiendo Pues la audiencia Conectarlo con la gente Mostrándoles las canciones Eso Eso es lo que viene Ok Ahora Antes que entremos En 3K Te mudaste para Oklahoma Tulsa Háblame de esa experiencia De vivir Aquí en el área De Nueva York New Jersey Ahora vivir En Oklahoma Tulsa Son dos mundos Muy diferentes Total Totalmente diferente Hermano Cada espacio Tiene su belleza ¿Sabes? O sea Esto me recuerda mucho A donde yo vengo Que es Caracas, Venezuela Es una ciudad Súper Fast life Súper Tuvimos Tuvimos Bueno todos Sabemos lo que pasó Y estuvimos encerrados Y como que la ciudad Bajo un poco Yo pues tomé la decisión De tomar vuelo ¿Verdad? A un lugar desconocido A veces se le hace muy difícil A la gente hacer Pero hermano O sea Tienes un mundo de posibilidades Que puedes hacer O sea Yo me vine para acá En bus ¿Sabes? Duré dos días Viniendo para acá O sea Como que Pero la gente puede verlo Como que Oh Que horrible Y bro Es un trip ¿Me entiendes? O sea Porque no salir Y conocer nuevas cosas Y intentar Y si no Que es lo peor que puede pasar Que te devuelvan Bueno Normal Pero como Como tú te mantienes Con esa personalidad De Like The positive in it ¿Verdad? El de decir que No No me va a pasar esto Quizás no va a tener Para la renta No va a conseguir trabajo Que estas son preguntas Que todo el mundo Se pregunta Cuando van a tomar decisiones Como esas ¿Verdad? No hay una estabilidad El ir Al Yo voy Porque apuesto a mi ¿Verdad? Como tú te mantienes En esa mentalidad Y no dejar que las dudas Te retrocedan O te aguanten O donde estas Yo creo que No se Convirtiendo Esas debilidades En fortalezas Supongo O sea Es que no me sirve nada Pensar en que no va a pasar Cuando No se si va a pasar Voy a hacerlo Y si no pasa Pues no pasa O otra cosa Ok Ahora Vamos a hablar de 2K Vamos a hablar de 2K Y tú tienes una canción Que se llama 2AM Correcto Y tú tienes una línea Donde tú dices Que te mandaron un mensaje A las 2 de la mañana Y usualmente Esos mensajes Tienen un poco de picardía Un poco de Si no es la tóxica Es la amante Si no es la amante Es una que está diciendo Where you at Háblame un poquito De 2AM Y cómo tú llegaste A esta canción Bueno Como el video Lo muestra Es una historia Pues Quizás basa en hechos reales Quizás no 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 Son hechos reales O no son hechos reales Son hechos reales Son hechos reales Sí El punto es que Hermano Uno siempre tiene Sus dramas por ahí Como que Sabes Cosas del pasado Personas que están Que llegan Que se van Y que bueno En esa canción Yo el relato En el que Yo sé a lo que viene Yo sé ese mensaje Yo sé Que no debería ir por ahí Y bueno Ya yo me quité Ya yo me fui Ya yo estoy tranquilo Entonces Básicamente de eso Se trata la canción ¿Tú tienes la capacidad De decirle que no A una mujer que te tira A las 2 de la mañana Y tú estando disponible? Bien Tú eres un verdadero Yo no soy tan fuerte Yo no soy tan fuerte Ahora Háblame sobre OD Y ¿Qué son las cosas En tu vida Que a veces No son buenas Pero como quieras Las haces Por ejemplo Yo tengo una mala maña Que después que salgo De beber y andar A mí me gusta Un double quarter pounder Con el hot sauce Y toda la vaina Exacto Yo sé que no es bueno Para mí Pero como quiera Lo hago Quizá no me dé una sobredosis Pero quizá me dé un paro cardíaco ¿Cuál es esa cosa Que tú haces Que tú dices Bueno no es lo mejor Para mí Pero como quiera Lo estoy haciendo No lo puedo decir No lo puedo decir Estamos al aire Estamos al aire Ok Y ahora también Me quité Háblame de esa canción Que tú dices Creo que ¿Con quién fue con Me quité ¿Cuál me quité? La canción Tato Jaeme Overdose Que es OD Tenemos Veneno Es una canción Bastante La vamos a tocar ahora Por ahí está Carlitos Se los voy a mostrar Tiene una letra Bastante Un poco triste Pero Salió del corazón La canción Salió del corazón Con una canción Esas canciones Especiales Especiales Entonces Vamos a hacer lo siguiente ¿Quién quiere oír a Santo cantar ahora mismo? No me gustó la bulla ¿Quién quiere oír a Santo cantar ahora mismo? Ahora sí Santo ¿Con cuál canción vas a empezar? Hermano Creo que podemos comenzar Con una guitarrita Para calentar Y mostrarle un poco Por estas canciones Que estamos hablando ahora Voy a invitar aquí a la tarima Al señor Carlos Hermano Vamos a portar un aplauso ¡Vamos! 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 ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Mi maestro Papi ¿Qué es lo que? Con él grabé Una de las canciones Que están en el disco O.D. La versión acústica La grabé con este caballero Vamos a acomodarnos aquí Exacto Vamos a... Entra para acá Ponte cerca Yo no muerdo y asegúrate de que tenemos de nuestra sí yo voy a hacer tu segunda voz yo voy a hacer tu segunda voz sí claro yo sabes que soy malísimo cantando yo voy a apagar el mic yo mismo para no interrumpir tuyo yo te amo bien perfecto cuando tú quieras ok chicos esta canción se llama es una de mis canciones favoritas representa una sobredosis de ti representa cuando ya estás al borde de una emoción estás al borde de cualquier cosa que te lleve a hacer lo que tú pensabas que no ibas a hacer como ustedes lo dicen tengo una obsesión por ti un poco subiendo un alto yo tengo un poco de lo de ti y ya es una extraña sensación pero cuando me quiero que sufrí me siento muy y ahora me tengo un poco de lo de ti pero vengo a ti y la rehabilitación es tu segunda voz que te lleve a hacer una sola voz y estuvo a ti y la rehabilitación eres tu libertación y todas las que vienes te lleve a hacer para ti Ya de vez sin volver, el beso de dos y por ti Y la rehabilitación es tu detención Y la verdad que tiene que ser más de ti Ya de vez sin volver Cuando el truco se paga en la barra, tú te pides mi guitarra A poco parecidas desaminas de cualquier adicto de ella nadie da nada La fila ya me tiene muy mal, como me pregunten que irá sin sal La cita que me ataca en la noche, me pido a la marcha Hoy siento un temido por el aire Y me fumando detrás de los que empecé Hoy siento un temido por el flyway Y tu amor, tengo una obsesión Por ti, me voy sintiendo el truco Por ti, me voy sintiendo el truco Y ya de vez, eso es toda una sensación Tengo cada vez que me pienso en ti Eso es lo que no, y a raíz de mi muerte Ya de vez, yo lo voy sintiendo el truco No, y a raíz de mi muerte Nunca sube los justin por ti Ni año que me voy sintiendo el truco Y ya de vez sin volver Y ya de vez sin volver Y recibo el truco Y ya de vez sin volver me dice el santo me dice el santo me dice el santo me dice el santo y conocemos gente que tiene ese veneno y que existe con ese veneno como es que llega esta cancion y porque la llamaste veneno bueno tu sabes cuando una serpiente te mueve si he tenido pal que me ha mordido ah bueno ya lo saben de mala manera hermano lo que tiene diferente esta cancion con el disco es que es la unica cancion que es solamente con guitarra osea yo trate de llevarle a la audiencia una experiencia como futurista y como como un poco como un trip ahorita que tengamos el concierto se van a dar cuenta del tipo de musica que es y esta cancion pues marca la diferencia porque es solamente con guitarra y la quise hacer como mas acustica para que se entendiera un poco mas la letra para que llegara no me gusta mucho hablar de las canciones, prefiero cantarlas que la gente pues sienta lo que tenga que sentir bueno que no se diga mas santos veneno ok que vamos que vamos que vamos que vamos DMO 6 K Que pensaba que era suficiente, lastimosamente no Para cuando somos diferentes y por consiguiente yo Que pensaba que era suficiente, lastimosamente no Para cuando somos diferentes y por consiguiente Siento que he desarrollado en mi los anticuerpos Toda tu me tirado hace que te pienso Dime si es como así, digo que no me adentro Debe ser diferente con tu momento Que pensaba que era suficiente, lastimosamente no Para cuando somos diferentes Y por consiguiente yo Que pensaba que era suficiente, lastimosamente no Para cuando somos diferentes y por consiguiente yo Que pensaba que era suficiente, lastimosamente no Un aplauso Ok ¿Cuál le gustó más? ¿La primera o esta? Levanten la mano el que le gustó la primera ¿La primera? Ok, ahora el que le gustó la segunda ¿La segunda? Se pueden votar por una sola, no se pueden votar por dos El que le gustó la primera que sube la mano Carlos Bermón, Carlos Bermón Aplazo para Carlos, aplazo para Carlos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!